Estaba escondido, corrigiendo mis errores He vuelto al micrófono para que mi alma llore ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están los señores? Yo estoy bien a mi manera, no busco cooperaciones Más cerca de la gloria y lejos de los campeones Nadando en un mar de verso, expulsando emociones Con el tiempo aprendí a defender mis valores Los reales son personas que comparten expresiones Borracho en una ciudad que ni siquiera conozco Sé que Dios está en mi hombro y lo estoy agarrando a combo Freestyle en caja y bombo, marihuana y chimbombo Ocultando el corazón en el recuerdo más hondo Dicen que la vida es tonta, dicen que yo soy el tonto Dicen que el que no se ríe, olvida tomar sus sorbos Personas que no aportan, para mí son estorbo Yo se las hago corta, porque el tiempo es corto Oídos sordos, cada vez se escucha todo Los ladrones son ladrones, pregúntala Colo-Colo Nuestro caso está cerrado, amor, cúlpame solo Sé que no me quieres desde que follara Doctor Apolo En los vientos sigue holo, en el rayo sigue Zeus En el tiempo sigue Cronos, en la Tierra sigue Hades Apolo está en mi letra y Artemisa en mis vocales Atena es mi mamá y Perseo, mi compadre Quise traerte la luna en honor a tu deseo Pero me siento muy gordo y me considero feo Es culpa del empleo, o culpa del hueveo Que me disculpe esta canción, no te haré video En mi cárcel laboral, comparto con los reos El dinero dura poco y se nos cae por los deos Honrado y callejero, yo rapeo, no lloreo Si me matan, no lo maten porque sé que me la puedo Esa niñita linda, se me considera lista Los raperos somos infieles cuando escuchamos la pista Nuestro dolor es gemelo, gemela terrorista Nuestra guerra es peligrosa, arranquemos como el pianista Dictadora de mis besos, esclava de mis crista Y cuando te hago el amor, el mundo se vuelve autista Mis fans son solo ratas que apoyan a este flautista Y la fama cambia al idiota que nunca fue realista Distintas personas, en el globo terráqueo La atmósfera pide ayuda cuando expulso kilovatios Androide del dolor, luchador innato Mi flow sigue en los sueños de millones de novato Te pon el calcetín, después los zapatos Pa' llegar a mi nivel, primero limpia los platos No sabes de derrota, no sabes de contrato No sabes que el último que me insultó casi lo mato Y a caminar a los raperos con la cara de Kratos Este retrato y retrato yo, retaré al imbécil Yeah, yeah, que me siga retando Ella no me busca, yo no la buscaré Si la pillo me la violo, te lo prometeré Me despertaré, como siempre caballero Porque los inteligentes, no mostramos celos Santiago es como tu ciudad, rapero compañero Solo con más farsantes, flotadores de dinero Tengo un par de groupies con mi nombre en su boca Ella piensa en un negro y es un blanco el que la moja La lista está llena de guapa Y mi conciencia es coja Yo no busco una cualquiera Porque una cualquiera es floja